El asesino hipocondriaco Capítulo 1 No me queda más que un día de vida. Después de haber escatimado quince millares a la muerte, sólo me resta uno más, dos a lo sumo. Tengo la absoluta certeza de que ni un día más tarde de hoy moriré, como mucho mañana. Contravendría todas las leyes de la naturaleza que mi cuerpo transido de enfermedades, horadado por todas las afecciones, se sostuviera con vida un día más. Pero no me pudo ir sin antes haber acabado con Eduardo Bleysten. Me pagaron por adelantado y yo soy un hombre de moral kantiana. Esta mañana, a las 7.40, me he tomado el pulso con el índice y el anular en la cara interna de la muñeca, 82 pulsaciones por minuto, y en el lado izquierdo del cuello, 86 pulsaciones. En ese momento respiraba 18 veces por minuto. Luego me he medido la tensión arterial, 127 milímetros de mercurio la máxima y 74 milímetros de mercurio la mínima. He desayunado té verde, cuyos polifenoles tienen propiedades anticancerígenas, sin leche, porque las caseínas menguan los beneficios del té en el sistema cardiovascular. Dos tostadas de pan integral con aceite de oliva y mis ciruelas matinales. A continuación, he esperado unos minutos y me he tomado la temperatura en el recto, 37 grados centígrados y dos décimas, un grado más que en la boca. Me he levantado y he ventilado la casa manteniéndola a 26 grados, y a las 8.20 me he vuelto a tomar la tensión. Solo espero que mis cuidados mantengan a mi pobre cuerpo en pie por el resto del día. ¿Es eso pedir demasiado? Estoy pidiendo, Dios mío, un imposible y poder asesinar al señor Blysten.